Ay, días como hoy En que te extraño más Que quiero hasta creer Que un día volverás Ay, días como hoy En que todo es tan gris Que tiemblo al recordar Que un día fui feliz Cuando mi mundo era Tu amor de primavera Que se fue tras la quimera De una noche sin adiós Cuando mi mundo era Tu amor de primavera Que se fue tras la quimera De una noche sin adiós Pero si tú recuerdas Como soy Si acaso te imaginas Como estoy Quizás un día de estos Como hoy Decidas regresar a mi querer Mis versos que te esperan Como ayer Yo sentiré de nuevo florecer Y tras la larga noche Sin tu amor Vendré al amanecer Pero si tú recuerdas Como soy Si acaso te imaginas Como estoy Quizás un día de estos Como hoy Decidas regresar a mi querer Mis versos que te esperan Como ayer Yo sentiré de nuevo florecer Y tras la larga noche Sin tu amor Vendré al amanecer Pero si tú recuerdas Si tú recuerdas Como soy Si acaso te imaginas Como estoy Quizás un día de estos Como hoy Decidas regresar a mi querer Mis versos que te esperan Como ayer Yo sentiré de nuevo florecer Y tras la larga noche Sin tu amor Vendré al amanecer Pero si tú recuerdas Como soy Como soy Si acaso te imaginas Como estoy Como soy Todo tu amor Todo tu amor En mi Amanecer Será sentir Todo tu amor En mi En mi En mi Amanecer 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 Amanecer